¡Aquí va a ir a un estudio afín! ¡Este es el espacio! ¡Este es de la mejora señora! ¡Ruco! ¡Eve! ¡Mira los hijos! ¡Ruco! ¡El en la grima! ¡Y su juro fue creada! ¡El en la grima! ¡Y su juro fue creada! ¡Tú no es el sucio! ¡Y a toda la gente por acá en esta noche! ¡Nos invitamos a bailar en esta noche salosa! ¡Y esa noche es de fiesta! ¡Y esa noche por acá estamos en el contenedor por acá! ¡Aplauso que se escuche macizo! ¡Y un aplauso para el compañero por acá en esta noche! ¡Que se escuche macizo por acá! ¡Y toda la gente en esta noche de fiesta lo bailamos! ¡Se llama la chiquita! ¡Y es el vivo! ¡Nos invitamos a bailar en esta noche! ¡Y si se escuche macazos! ¡Y esa chiquita te da laher! ¡Y esa chiquita te da laher! ¡Nos invitamos a bailar en esta noche! ¡Vamos a bailar en esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!